Entonces, pues yo tenía todo muy listo, pero no contábamos con algo. Resulta que el día viernes llovió en la ciudad como tú no tienes una idea. Entonces, fue un aguacero de esos que pocas veces se dan. Era una cosa impresionante. A mí me tocó porque, obviamente, como era un estadio, tenías que ir con mucho tiempo y todo para las filas, ya sabes. Y entonces yo agarré el auto a las 7 de la noche para calcular llegar al estadio literal a las 8 y media. Y el concierto iba a empezar a las 9. Yo llegué a las 9 al estadio. O sea, manejé dos horas en la lluvia. ¡Ay, Dios! Te lo juro. Y cuando llegué, pues ya me formé. Ya sabes cuál es mi puerta. No, pues que la dos. ¡Ay, tú es la dos, señora! Sí, pues ahí está. Y ahí me formé. Y de repente a los 10 no avanzaba. Y no avanzaba. Y de repente sale alguien. Ya ves que cuando estás haciendo fila, luego sale alguien que te piden pasar, ¿no? Entonces pasa alguien y nos dice, ya canceló. Ya va para mañana. Ya lo metió en sus redes. Y lo yo. ¡Hora! ¿Qué? ¿Eh? Hice dos horas para llegar aquí y que me salgan con esto. Y entonces me meto. Y como estaba saturada la red, ya sabes, en el celular, yo batallando horrible así. No, y aparte cuando llueve la señal está pésima. Además, exacto. Súmale la cantidad de gente, ¿no? Súmale las personas que estaban en el estadio. Pero súmale también que la señal. Entonces estaba yo hasta que logré entrar a la página oficial de Luis Miguel. Había un comunicado que decía, nos vemos mañana 31 en el mismo lugar. Y yo. Ok. No puede ser. No puede ser. Y entonces, pues ya, sal de ahí del charquerío porque todo estaba hecho un desastre. Este, por la lluvia. Y ya sal y vete con tu auto a tu casa, ¿no? Y así fue. Y luego ya nos anuncian después que no. Pues que al siguiente día va a ser, pero va a ser más temprano. Va a ser a las 8 de la noche. Porque Mickey ya se quiere ir, ¿no? Y entonces, 8 de la noche. Y esa noche que no cantó, se fue a un restaurante de la ciudad. Y fue la locura. Mira, te voy a poner una imagen en el restaurante. Aquí está, mira. Ahí está el Bismi. Ahí. Ahí nos está dando el sol. Ándale. Ahí está Luis Miguel en un lugar que se llama Yoko. De aquí de Ciudad Juárez, que es comida japonesa. Y fue la locura. Hace cuenta que llegó, o sea, no cerraron el lugar. Él llegó, supongo que a una parte, como siempre tienen los restaurantes. Ya ves un lugar así como apartadito. Y entonces. Los exclusivos. Exacto. Siempre tienen como uno o dos saloncitos exclusivos, ¿no? Pero pasó por ahí y se oía la señora. Ay, Mickey. Te amo, Mickey. Y gritaba una señora así muy loca. Perdón, señora, pero sí se oyó así. Y entonces, este. Pero es que imagínate tú. No, no era yo, ¿eh? Oye. Y luego haz de cuenta. Es que imagínate un viernes a las nueve de la noche en un restaurante. Pues común. O sea, si es un restaurante de chef, de autor y lo que quieras. Pero es común. Y tú estás ahí sentado, tú, esperándote que tu sushi, tú que no sé qué. Y llega Luis Miguel a cenar al mismo lugar que tú. Es una vez de locura. Sí, no. ¿Quién va a querer perderse una foto o un video? Sí. Los videos que circulan en redes sociales, o sea, te hablan de la euforia. El encantador. El sonriendo. El levantando la mano como Miss. O sea, en serio, padrísima la actitud, ¿eh? Muy padre la actitud. Y eso que a mí me dio mucha risa porque lo tenían medio así choqueado, ¿no? Con tanta luz. Yo lo veía así como que no hallaba para dónde ver. Sí, como que a dónde camino, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, el sábado, por supuesto, fue el concierto. Y se anunció que él era muy puntual. Desde el primer día se anunció que a las nueve de la noche iba a ser el concierto y a las nueve iba a abrir. Y al siguiente día se decía lo mismo. Se invitaba a que la gente fuera muy puntual. Obviamente hubo muchísima gente que no vio el anuncio. Porque aparte tu boleto dice nueve de la noche. Entonces hubo gente que al siguiente día llegó y literalmente pagaron 23 mil pesos por cinco canciones. Ay, Dios. Imagínate. Me da algo. A mí me da algo. Sí. Sí, es como de llorar, ¿eh? O sea, ¿sabes qué? Como la pasquel, ¿no? No, y aparte que seamos honestos. Tiene la mayoría de su público tampoco es muy de redes, pienso yo. Ajá. Ya no es muy de redes. Ajá. Entonces, sí. Sí, pues te hace cuenta. El momento que nos dicen aquí ya cáncelo, que ya lo anunció. Entonces empezamos a buscar. Jesús y yo estábamos así buscándolo en redes. Los dos en los celulares. Estaban las señoras y nos dicen, pero de verdad ya cáncelo. Y le digo, sí señora, está en su página oficial. Dice, pero de verdad. Y yo, que sí señora, que sí, que sí, que no está bien lo que estamos en el charlado. Entiende, le dijiste. Así. Yo entiendo, entiendo, por el amor de Dios. Y entonces, pues abre ocho con cinco al siguiente día. Fue como se dijo, puntual. Cosa que a mí me venía bien porque yo ese día tenía mi quinceañera. Entonces yo tenía que, mira, así. Todo, todo cabal programado. Total, así. Total que yo te voy a contar mi antecedente con Luis Miguel. Yo la única vez que lo había visto, a veces hace como siete años, mismo lugar, un estadio. Pero para mí es otro Luis Miguel. O sea, el Luis Miguel que yo vi la primera vez me defraudó mucho. Fue un Luis Miguel que cantaba muy poco. Ponía mucho a cantar a la audiencia. Y pasaba algo muy raro. Cantaba, haz de cuenta, cantaba por debajo de la mesa y luego apagaban las luces. Pasaban cuatro minutos, apagaban las luces y volvía a cantar. Y eso fue todo el concierto entre canción y canción. Luz abajo, préndela abajo. O sea, una cosa muy, muy desagradable. Y vuelvo a lo mismo. Ponía al cantar al público. Prácticamente ese concierto yo escucha cantar a la gente. No escucha cantar a Luis Miguel. Entonces yo iba con muy pocas expectativas. Todo mal. Sí, yo iba con muy pocas expectativas, pero al mismo tiempo decía, hoy va a estar bien. Y no, no solo fue bien. Creo que es uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. O sea, Luis Miguel cantó impresionantemente todo el tiempo. Era solo para una, como todo mundo, como una palabra, una estrofa. Pero no está constante. Un escenario espectacular. Él con una energía como de un chavo de 20 años. O sea, ya quisieran los chavos tener la energía que trae Luis Miguel en el escenario. Quisiera yo. Te lo juro, todos quisiéramos. O sea, es una voz impresionante. Es una voz increíble, maravillosa, madura, de un hombre de 54 años, con todo su potencial, con todo el aprendizaje, con un repertorio maravilloso, con un set list, con unos músicos increíbles, con una producción de escenario impresionante. Es de verdad el día, el sábado. Yo te puedo decir que vi, sí vi al mejor cantante de este país. O sea, sí lo vi. Y eso me pareció algo increíble porque siento que con la voz y con la historia musical que él tiene, que forma parte del soundtrack de nuestras vidas, no puede ser de ahí para, o sea, de ahí para arriba. Y para arriba me parece que ya es ¿para dónde? O sea, él al final hace un popurrín, canta una hora cuarenta, pero está bien porque no, porque nunca interactúa con la gente. Entonces no hay, pues, o sea, todo es cantado. Entonces está bien una hora cuarenta. Hay muchos que se avientan dos horas, pero en esas dos horas hablan con el público, ¿no? O sea, él no acostumbra a subir a ningún fan ni nada de eso. No, no, no. Cero. De hecho, hasta el final dijo, venga Juárez. O sea, todo lo demás ni siquiera nos dio las buenas noches ni nada. Y mira que, o sea, hubiera dicho, ay, cómo nos llovió ayer, ¿verdad? Y no, no dijo nada. No dijo nada. De una, de una por debajo de la mesa. O me cayó mal el sushi o me dio diarrea ayer por el sushi. No, algo, ¿no? No, nada. Pero bueno, cantó. Que era para los pibos. Claro, cantó. Él es un cantante. Canta una hora cuarenta. Extraordinario. Y da cátedra. De lo que es un artista y de lo que es un cantante. Y entonces, al final, canta un popurrí de canciones así movidas que la chica del bikini azul y que ahora te puedes marchar. Y al final da unos agudos. Los últimos cinco minutos del medley son agudo tras agudo tras agudo. Y dices, ¿qué es esto, Dios? Esto no es humano. Este no es un humano. Bueno, y termina de cantar y dices, no importa que no cante otra, que no lo hace. No canta otra. No importa. Porque durante una hora cuarenta nos dio una maestría del artista. Entonces, fue impresionante. Salí entre conmovido. En las románticas me conmovía. Yo es queriendo llorar porque lo oyes cantar con esa voz que tiene. Que además te avienta la voz grave y luego te avienta un agudo, pero a los dos segundos. Y luego en medio. Y luego arriba. Y dices tú. Y luego nomás con aire. Y luego con pecho. Y el sentimiento, ¿no? El sentimiento que le imprime al cantar. Impresionante. O sea, impresionante. El sentimiento está en su mejor momento. Siento que ya sus vidas, sus vivencias, este hombre que es, ya te lo dice cuando está cantando. Entonces, ay no, ya hasta quiero llorar. O sea, van a decir, ay, pero es que cuando ves arte, cuando ves un arte de esa manera, de ese nivel, no hay otra manera de venir y decirlo. O sea, seríamos muy injustos. Y creo que en la industria somos muy injustos. Porque cuando hay un artista que sí lo da todo, hay que gritarlo como periodista. Hay que decirle a nuestro público, a nuestros nichos, a nuestras audiencias. Vean a Luis Miguel en esta gira. Porque de verdad siento que será irrepetible. Aparte me encanta porque ya nos dice como un manual, ¿no? De prepararte para ir a un concierto de Luis Miguel. Ya sabes que tienes que estar puntual. Ya sabes que no te va a subir. Y también de que no puedes estar ahí pidiendo otra, otra nada. También. Va a cantar lo que va a cantar y es tú. Es que mira, me pasa, yo a mí una amiga que vino desde Durango a verlo, me pasó el set list. Y entonces ahí decía que al final, después de ese popurrí que te menciono, podría dar un bonus track que es Cucurru Cucupaloma. Pero cuando tú lo ves cantar cinco minutos de agudos, de jugar, porque aparte todo el tiempo, me recuerdo mucho a Juan Gabriel, porque siempre jugaba Juan Gabriel. Cada concierto era diferente porque juegan tanto con su voz. Son tan grandiosos que pueden jugar con las tonalidades y pueden cantar las canciones como se les dé la gana. Y entonces eso ya es un plus, porque el concierto que yo vi no va a ser el mismo que van a ver en Mexicali o que van a ver en Ciudad de México en octubre. No es el mismo, porque se nota que Luis Miguel cada concierto hace lo que le da la gana con su voz. No, y aparte de que este tipo de artistas tiene un desplazamiento por todo el escenario, no? Que de repente es impresionante cómo lo dominan por acá, o sea, lo dominan perfectamente. Sí, de quién estoy hablando del sol de México? Claro, sí, 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 el sol, el sol, el sol y finalmente es impresionante. Mira, vamos a leer. Tengo aquí dos super chat. Si quieres leerlo, Elena, Elena Sánchez dice saludos desde Orlando. Qué guapos se miraban. Dicen las fotos que subieron. Me da gusto que la pasen súper, aunque te extraño mucho cuando no hay programas y definitivamente los extrañamos. Es como ya hay una costumbre, no? Estar a esta hora y solo fue el viernes. Este realmente que no tuvimos, pero muchas gracias. Y es que en mis redes sociales subí fotografías. Pues a mí me gusta compartirles los buenos momentos. Los momentos. Ustedes son parte ya de mi vida, ya a lo largo de 13 años nos han acompañado en las buenas y en las malas, en las pérdidas, en los momentos maravillosos. Porque si no tuvimos un gran fin de semana, porque no se los íbamos a compartir, no? Acá también está el demasiado, el demasiado. Vieron cómo Cecilia se puso un anillote y se le daba consejos a gomita y se lo pasó y se lo pasó en la cara todo el rato. Dice Adrián Marcelo. Bueno, ya van tres veces que amenaza y nada. Correcto. Ahorita hablaremos de Adrián Marcelo, por supuesto, porque es un tema. Pero yo sí me quería tomar un tiempo porque porque lo que viví el sábado al ver a Luis Miguel simplemente tenía que narrarse y tenía que decirse y gritarse porque vale la pena. No, y aparte todo todo tu fin de semana, no? Porque de repente es bonito meter a la gente un poco en lo que vives, lo que vives está bien. Sí, sí, porque al final, pues creo que es lo que nos hace empatizar, no? Mira, el viernes en la tarde al mediodía, aquí había una semana entera de Juan Gabriel, no? Era en la inauguración de la Casa del Museo, era un concierto de Edith Márquez, eran otros conciertos de gente local, el mariachi de Juan Gabriel le dio una serenata el día que cumplía el aniversario, el 28. Este y qué más hubo una misa? O sea, fue toda una semana de eventos de Juan Gabriel. Yo lo comenté. Desafortunadamente, pues no nos quisieron acreditar. Hicieron menos a este canal de YouTube, lo consideraron poca cosa. Cada quien considera lo que quiere considerar el caso. Y sabes que yo lo que vi es que los boletos se los regalan a sus propios amigos. Entonces ahí tus ojos de los organizadores terminan regalando la gente que ni te va a cubrir, que ni te que no va a llegar a lo que llegamos nosotros, no? Ahorita casi cinco mil personas conectadas que se enterarían en vivo más todos los que nos ven después de lo que sucedió. Pero bueno, no quisieron. Está bien total que entonces nosotros nos fuimos como cualquier persona a un evento que era una dramatización. Haz de cuenta que te contaban una historia de una pareja en la avenida Juárez de Ciudad Juárez, en donde estaba el Noa Noa, que ahora es un estacionamiento y donde también hay un mural espectacular de Juan Gabriel. Y esa avenida fue muy importante en la historia de Juan Gabriel. Ahí es donde Adán Luna, como se llamaba originalmente, inició su carrera y cantaba en los diferentes bares, que si en la Cucaracha, que si en el Noa Noa. Y ahí cantaba, que era un jovencito de 16 años, eh? Ajá. Que cantaba en bares. Te digo los nombres de los bares, no? Bien, bien, singular. Ahí también en esa avenida, en esa calle, está el Kentucky, que es el lugar donde se inventaron las margaritas. Ok. Las margaritas se inventaron aquí en Ciudad Juárez. Estas bebidas que hoy te dan por todo el mundo, no? Por todo el mundo. Y qué bonito que todo muy digno, no? De la gran estrella que fue para Juárez. Correcto. Es la máxima estrella, tengo entendido, no? De Juárez. Sí, sí, por supuesto, Juan Gabriel. Yo creo que Juan Gabriel, no va a haber nadie que va a rebasar lo que Juan Gabriel hizo, eh? Y entonces te dan una dramatización súper padre. La verdad, si los chavos que me están viendo los actores, qué buenos actores, porque era las dos de la tarde. A mí me tocó el primer tour. Eran las dos de la tarde bajo los rayos del sol. Estos actores locales increíbles, metidos en el personaje, encantadores. Es la chava que estaba haciéndolo maravillosa y entonces muy bien organizada la dramatización. Este ibas recorriendo la calle y te iban contando una historia. Ellos iban parando en las diferentes lugares y con sus con las bocinas te iban contando una historia de amor y desamor. La verdad es una joya lo que se ha hecho con en ese sentido, con con la dramatización específicamente que me tocó. También fui a las afueras de la casa para que mis amigos se tomaran fotografías con con el lugar. El museo ya pronto abrirá toda la agenda del 2024 para que la gente lo visite. No sé cuánto va a costar. Supongo que algo no tan caro. El caso es que, pues mira, se hizo también una semana espectacular. Ayer mi mi beba Edith Márquez cerró con broche de oro que me dio una tristeza tremenda no poder verla. O sea, de verdad que estuviera en mi ciudad y yo no poder verla porque este pues no no me dieron acceso. Sí, sí, no, y aparte que es tu beba, o sea, te da, te pega fuerte eso. Sí, porque aparte no, no, o sea, te cuento los papás de mis mejores amigos les hablaba. Ya le dijeron a Alex que va a venir Edith Márquez, ¿verdad? Ya Alex ya sabe, ¿verdad? O sea, imagínate el cariño que ellos saben que yo le tengo a Edith. Y entonces los papás de mis amigos preocupados por eso, ¿no? Y al final, pues mira, no, no la pude ver, pero la voy a ver en el Auditorio Nacional en octubre. Y ni modo. Ah, bueno. Y ni modo, eso por favor. Y ni modo. Pero es un espectacular. De hecho, me tocó ver a sus músicos en uno de los hoteles, en el hotel al que llevamos a nuestros amigos. Ahí me tocó, ahí estaban hospedados los músicos, que son los Gallos de México, que es el mariachi que originalmente tenía don Vicente Fernández. Que cuando se retira, Edith Márquez lo hereda. Qué bueno. Edith Márquez tiene tres herencias de Vicente. Uno, un dueto maravilloso en un disco, el micrófono con el que él cantó los últimos años, el micrófono con el que él cantó, lo tiene Edith Márquez, se lo regaló y tiene su mariachi. Imagínate. Imagínate. Ahí me toqué el otro año ir ahí, todo el tour. Esta área, padrísimo que vinieras a Juárez. ¿Sabes que te encantaría? La gente de Juárez es maravillosa. Mis paisanos, que seguramente nos están viendo, no me dejarán mentir. Pongan en los comentarios, porque de veras, la gente de Juárez particularmente es muy cariñosa con los que vienen de visita. Sí, 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 me imagino. No, pues conociéndote a ti, tú eres la referencia para mí de la gente de Juárez. Pues mira, más o menos así somos, más o menos así somos. Esta personalidad medio, medio entrechistoso, nona, pero, pero medio sincero, porque somos del norte, entonces, pero no, sí creo que es una de las mejores fronteras, como es una de las canciones de Juan Gabriel, porque pues hay fronteras menos amistosas, un poco más, o sea, con más riesgo para los que vienen, porque como que no están tan contentos de que lleguen. Pero aquí sí, eh, aquí hay trabajo para todo mundo, hay mucho trabajo por maquiladora, mucho supermercado, mucha tienda, mucha cosa, entonces hay trabajo para todo el que quiera. Pues sí, sí, no, pues ahí voy a llegar, tú me das el tour y de una me busco un trabajo por allá. Pues bien, ya lo que me están viendo por acá, denme trabajo por allá. A ver, porque mucha gente no lo sabe, Edwin Valencia es del Salvador, porque luego me le critican el acento y le dicen, ay, hablas como extranjero, pues es extranjero. ¡Oh, muchachos! Sí, sí, ay, perdón, ya. No ladres, no ladres, Edwin, no. No, 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 ya me puse bravo, por lo que me dicen que soy de rancho también. Ah, te dicen que eres de rancho, ¿verdad? No, es el Salvador, que es diferente, por eso tiene un acento distinto al mío. Oye, vamos.